¿Cuál es tu nombre y tu apellido, por favor? Mi nombre es Wilfredo Garberto. Wilfredo, cuéntame un poco la situación. Bueno, aquí yo soy habitante de la comunidad, este es el sector del cementerio de Caracas. Estamos viendo problemáticas hoy en día sobre la falta de agua que tenemos hoy en día. Anteriormente aquí sufren un racionamiento que es de lunes a miércoles y va dependiendo del sector. Hay sectores que el agua no le ha llegado en meses, como hay sectores que hacen su racimiento. Desde que hay un alapagón no ha llegado más el agua. Entonces, ¿qué pasa? Eso ha perjudicado a las casas, a las familias, de agarrar agua, obtener agua, y se ha dedicado a llevarse a un manantial. Un manantial que tenemos aquí abajo en el puente, en el barrio Santo de Uyge, específicamente, donde hay un manantial que no cumpla las condiciones sanitarias. Se toma por necesidad, porque no hay otra forma de explicarlo. Porque no se ve, el aire está cocinando, se está bañando, y puede acarrear un problema sanitario. Entonces, también tenemos el problema del gas, que no ha sido completamente regulado. Aquí hay sectores donde el gas viene por tubería, pero la mayoría, el gas del 80, digamos el 90%, tiene una bombona de gas, que es la que tenemos que estar bandeando de arriba abajo, buscando hacia otros sectores, que no llega regularmente aquí a la comodidad para poder cocinar. Hoy en día se está viendo arriba, es más arriba en los sectores, se están cocinando el leño. Están cocinando el leño, están cocinando para poder sustituir la problemática del gas. La parte de medicina, esta es una comunidad que tiene varios centros de salud, se puede decir desde el Padre Machado, el Hospital de Niños, el CDI, el Hospital Agile, el Seguro del Cementerio, pero ¿qué pasa con ellos? Tienen carencia de insumos médicos, entonces a veces llegan y no tienen ni para un dolor para de cabeza. La gente se siente afectada y se va hacia otro centro, donde también se ocurre la problemática, y por eso, la causa del choque. Entonces la gente exige, pide, aunque no le digo que hay que pedir, exigir, que entre una ayuda para poder contrarrestar estos servicios. Muchas gracias.